Estamos de acuerdo que en las redes sociales día tras día se ven un montón de cosas Desde memes, cosas graciosas, shitposting, algunas cosas que no son tan graciosas y son más perturbadoras Pero también se ve mucho talento Y justamente de eso trata el video de hoy Vamos a reaccionar, o más bien vamos a ver, a un tiktoker que hace unos remixes brutales Tanto que a día de hoy, cuando grabo este video, uno de sus videos en tiktok Cuenta con más de 19 millones de reproducciones y exactamente 3.2 millones de likes Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a mi tiktok Últimamente estoy ahí subiendo cositas Aparezco como el Lord of Reggaeton Y aparte de subir el tipo de contenido que van a ver allí Estoy subiendo de vez en cuando audios que pueden utilizar en sus tiktoks Si les gusta alguno de los que he utilizado hasta el momento, los invito a que lo utilicen Dicho esto, comencemos Este personaje de tiktok aparece como Nicobius O Nicobius Tiene más de 500 mil seguidores actualmente en la plataforma Y como les digo, tiene un video con casi 20 millones de reproducciones Realmente vale la pena que vayan a revisar su contenido porque no tiene pierde Y vamos a empezar justamente con el plato fuerte El video que lo hizo viral, el video por lo cual yo también lo conocí Es su versión, es su remix de ropa cara de Camilo Pero de eso no tengo nada This is a remix La conocí, ella no era así La baby no es mala pero le encanta lucirse Vestirse con lo más caro que existe Cuando la ven, dicen bien el latín Se besa y mira que curiosa situación Trabajé tres meses pa' comprarme un pantalón Louis Vuitton Y mis ahorros pa' causar buena impresión Y cuando fui por ella no le gustaba el color La baby es divina pero demasiado fina Y yo un chico de barrio que cantaba en las esquinas No niego que me encanta la forma en la que camina Y como perre hasta abajo si la corren va a caja su lona Y ahora quiere que la lleve a Punta Cana Playa y arena a las Fajamas De vacación hay las Canarias Y en mi bolsillo ya no hay nada O sea es que no es solo su talento de composición Sino que también canta Definitivamente personas así en las redes sociales Merecen un reconocimiento grande Incluso esta plataforma le sirvió para que Evaluna La esposa de Camilo Viera el video y le dejara un comentario Seguramente Camilo ya la vio Y quien sabe con la humildad de Camilo Si de pronto lo invita a grabar alguna versión O un remix, no sé, estaría brutal TikTok como muchos sabrán es de tendencias Cada vez que sale una canción nueva O que sale un tema que es muy pegajoso Se inventan un thread o un challenge o un reto O como quieran llamarlo Es el caso de 3G Remix Una canción de Wisin, John Zeta, Chencho Bueno hay varios artistas ahí Que salió hace más de un año No importa si la canción salió hace un año Dos años, diez años, quince años Pero siempre hay nuevas tendencias con canciones Incluso tan viejas Bueno tampoco es que esta esté tan vieja Pero ya me entiende Por supuesto que este TikToker Tenía que lanzar esa versión Ese de Remix Aprovechar el tren Juzguen ustedes si rompió o no rompió Para, para, para Te cuento otro detalle Ella tiene tanto flow Que brilla más que toda la luz en Nueva York Se viste de pijama y sigue siendo sensación No le hace falta joya ni zapato de tacón Yeah, yeah Todos los fines de semana Así cerca para la de conmiren el fli en su cama Vaya para donde vaya la baby siempre está flama Ella es una modelo sin salir en un programa Un video pa'l Tik Tok Una foto al Instagram Ella sabe que está dura y no le importa el que dirá Se cansó y no quiera a nadie Que se haga el Superman Que le prometan el cielo sin saber despegar This is a Remix No me atrevería a juzgar tan pronto Si este va a ser un nuevo artista o no Pero en mi opinión personal Si considero que deberían incluirlo en algún Remix Tiene talento para cantar Tiene talento de composición Brutal Lo mismo que hace con ellos Pa'na, date cuenta Te hizo creer a Cenicienta Me enteré que está buscando postularse para ser presidenta Así que, brother, lo más probable es que te mientas Y no le gusta tú si no lo cero de tu cuenta Te lo dice tu mamá, tu papá y tú no le crees nada Te alejaste de tu compa y te decían la verdad Mejor salida y antes que perdas toda la dignidad Porque en el barrio ya te hice en el reino de Navidad Yo sé que no es mi problema Pero igual te cuento pa' que sepas que la baby no es buena Tú trabajando pa' la nena Ella buscando a alguien pa' que esta noche le den candela Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueño cuando está contigo Eres lo más bello Lo mismo que hace con ellos ¿Qué más digo? ¿Pero qué más te puedo contar? Aparte de hacernos reír, de distraernos, de entretenernos Eso es lo bacano, lo chimba, lo bueno de las redes sociales Que mucha gente la aprovecha para exponer su talento No más recordemos el caso más famoso del mundo de Justin Bieber Quien subió sus covers a YouTube y se disparó Bandido de Mike Towers y June fue una canción que en su momento no me gustó mucho que digamos Pero de tanto escucharla y escucharla en TikTok En la tendencia tan grande que se armó Me terminó gustando Por supuesto que hay un remix Y... No tengo palabras A ese man que ya no está sola This is your remix Amor, avísame si acaso te incomoda Ese cabrón que juega contigo por moda Si usted derrama una lágrima, mi señora Baby, mi mundo solito se desmolona Yeah, ese bandido no la quiere a usted No la valora a usted Dice que está arrepentido y eso no sé Pasan los días y usted llora una y otra vez Dame una chance pa' poder todo eso resolver Dice que si tú me tienes en cuenta Me tiene dando vuelta Ya siempre fue hermosa y de eso se da cuenta Mujeres como tú no existen en todo el planeta Ella es la que hace y no es la que aparece Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Usted sabe que estoy dispuesto para darme mi cora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Vamos a finalizar con una versión o un remix Una versión de Da Kitty Da Kitty versión sad Baby ya yo me enteré Sé que andas con aquel Decía que me querías Y yo no entiendo por qué Si yo siempre te fui fiel Hasta mi alma te entregué Te creía tus mentiras Porque mi amor te confía Y ahora lo veo que no vales nada Nunca valoraste lo que yo te daba Toda la noche siempre me llamaba Pa' tu problema yo siempre estaba Y ahora no quiero verte llorar Cuando ese bobo te haga mal Y si es así no vuelvas a llamar Baby el karma existe y no se hace pagar Ya se han visto también varios casos En los que artistas grandes de talla mundial Firman o contratan o colaboran Con cantantes pequeños Con cantantes que apenas están empezando Como fue el caso en su momento De Nicky Jam con Manuel Turizo Yo estoy 90% seguro Que algún artista lo va a escuchar ahí en su TikTok Lo va a llamar Se va a poner en contacto con él Y camine pa'l estudio No sé si por alguna razón Este video llegue al autor de estos videos Pero solo le quiero decir Que desde aquí es de Bogotá, Colombia Ya tiene otro fan Hemos llegado al final del video No olviden que si les gustó Pueden darle like y suscribirse al canal Si veo mucho apoyo Seguiré trayendo talentos Que vea por ahí en TikTok En redes sociales Y a propósito Mañana voy a subir a mi segundo canal Otro video similar a este Pero de otro cantante de TikTok Que tiene más de 7 millones de seguidores Y es... Canta otros géneros Pero vale la pena escuchar Así que allá los espero En mi segundo canal Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos dentro de poco Con más contenido Chao, chao Chau 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 Y ya está.